México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar. Le dedico esta canción a la América Latina. Sus bellezas son divinas y sus mujeres también acaben de comprender que de ahí viene el sabor. Tierras de dulzura y ron con un sentir bien profundo. Aunque no quieran creerlo, somos los reyes del mundo. México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar. La mujer de nuestra tierra es digna de admiración. Nace y se crie en el surco, es fiel a su obligación. De criar a nuestros hijos con cariño y compasión. De querer a su marido, que lo dan todo por ella. Que bella es nuestra mujer, que brilla como una estrella. México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar. México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar. México, Colombia, Venezuela y Panamá. México, Colombia, Venezuela y Panamá. Gracias por ver el video 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 ¡Au! 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 Fuego El fogón está encendido Llámelo bombero Y llámalo bombero Fuego Ay mira que se quema la valla Llámelo bombero Corre, corre Marcela Fuego Llámelo bombero Hoy de fuego en el 2023 Fuego Ay mira, ay mira, allí fue En el barrio Donde yo nací En el barrio No se puede estar tranquilo En el barrio Porque dicen que Marcela En el barrio Deja el fogón encendido En el barrio Llámelo bombero En el barrio Se quema la casa Llega All the company Llámelo bombero Tai Al M sufón Ex ¡Gracias!